Bueno, me habían pedido que haga algunos ejercicios de la guía de ejercicios que subí para el I1 En caso que este no sea la materia que están cursando, igualmente van a ser ejercicios que aparecen en varias de las guías De los ejercicios del 4, alguno del 4, alguno del 5 y alguno del 8 Y ya que estamos voy a aprovechar para hacer algo de cambio de unidades Que el 8 involucra intervalos Muy bien, arrancamos por el 4 El 4 tiene dos partes, por un lado es conversión de decimales a fracciones, que es algo que cubrí en otro de los videos Después tiene algunos ejercicios de suma de producto de fracciones, que eso también está cubierto en alguno de los videos Bueno, en caso del L de división de fracciones, que es este que está acá Que hay que hacer primero la resta de arriba y la suma de abajo por separado Y después dividimos las dos fracciones Y después tiene un ejercicio combinado Un par, donde hay números de notación decimal y números de notación de fracciones Donde hay que pasar los decimales a fracciones Y después hacer toda la cuenta Vamos a hacer un ejemplo similar a este al O Para que quede por ahí un poquito más corto Tomemos por ejemplo 3 por 1 cuarto Menos 0,35 Y a todo esto lo vamos a dividir Por 0,18 Lo primero que vamos a hacer, porque la consigna nos pide escribirlo como fracción simplificada Vamos a tener que pasar todo lo que está en notación decimal a fracción Entonces el 3 este queda como está O lo podemos escribir como 3 dividido 1 Y ahí queda ya escrito como una fracción Cualquiera de las dos cosas funciona Tenemos el 1 cuarto Y ahora queremos convertir el 0,35 a fracción Si recordamos del video de fracciones Esto es, ponemos el número completo Que es 35 Y lo dividimos por un 1 Seguido de tantos ceros Como dígitos tiene la parte decimal Y por abajo Hacemos lo mismo con el 0,18 Es 18 Y un 1 seguido de tantos ceros Como tiene la parte decimal Muy bien Ahora que ya tenemos todo como fracciones Es cuestión de operar Vamos a Hacer primero la resta de arriba Tenemos 3 dividido 1 Que lo podemos escribir como un 3 también Como se sienta más cómodo Yo para dejar todo escrito como fracciones Vamos a ir haciéndolo así Y ahora queremos restarle a un cuarto 35 sobre 100 Antes de hacer la resta Voy a simplificar este 35 sobre 100 Porque si nos damos cuenta Este 35 lo puedo dividir por 5 Que me queda 7 Y al 100 también lo puedo dividir por 5 Y me queda 20 Esto me permite simplificar un poquito Así que ahora tenemos 7 dividido 20 Y abajo en vez de 18 Dividido 100 Podemos poner Podemos dividir por 2 Por ejemplo Y nos queda 9 arriba Y 50 abajo Así que tenemos 9 50 a 2 Muy bien Ya este 9 50 a 2 No lo podemos simplificar más Porque el 3 Divide al 9 Y es el único número que lo divide Además del 9 Pero no divide al 50 Así que no podemos simplificar más Y lo mismo pasa arriba Con el 7 20 Así que ahora sí Hacemos La resta Para esto recordamos Buscamos un divisor El mínimo común múltiplo Entre el 4 Y el 20 Que en este caso Es el 20 mismo Porque el 4 divide al 20 Así que lo que hacemos Es que queremos llevar A la fracción Un cuarto A algo que tenga Denominador 20 Para que tenga Denominador 20 Tuvimos que multiplicar Por 5 Al 4 Así que multiplicamos También al 1 Por 5 La otra La dejamos igual Porque ya tenía un 20 En el denominador Así que Queda como está Y ahora Hacemos la resta Como tienen El mismo denominador Simplemente restamos Los numeradores Tenemos ahora 3 Sobre 1 Por Y la fracción Esta de acá arriba Nos quedó Menos 2 Dividido 20 Todo esto Dividido 9 Sobre 50 Este Menos 2 Sobre 20 Se simplifica Y nos queda En realidad Menos 1 Y abajo Y abajo Nos queda 10 Y cuando Multiplicamos Por 3 Nos queda Menos 3 Dividido 10 Arriba Y abajo Y abajo Nos queda 9 Dividido 50 Ahora estamos Dividiendo 2 fracciones Recordemos que Para esto Lo que hacemos Es multiplicar Por el inverso Del de abajo Es decir El de arriba Queda como está Y el de abajo Multiplicamos Por el número Dado vuelta Este que está Este que está Este que está acá Este es el inverso De este que está acá Estos dos números Son inversos Es decir Si yo los multiplico Me da 1 Justamente Si me van a tachar Los 50 Y el 9 Muy bien Entonces ahora Lo que hacemos Es multiplicar fracciones Esto es bastante Más fácil Tenemos 3 Por 50 Arriba Y 10 Por 9 Abajo Y no nos olvidemos Del signo Y antes de hacer Estos productos Prefiero simplificar Un poquito Tengo un 3 Multiplicando arriba Y abajo Tengo un 9 Así que puedo simplificar El 3 Y el 9 Porque el 3 Divide el 9 Así que me queda Un 1 en lugar del 3 Y un 3 en lugar del 9 Y acá este 10 Divide el 50 Así que me queda Un 5 en el lugar del 50 Y un 1 En el lugar del 10 Así que ahora Nos queda 1 por 5 Que es 5 Y 1 por 3 Que es 3 Nos queda Menos 5 tercios